Hola, buenos días y hoy estamos aquí una vez más con el influencer cubano Pichu. Dime mami, ¿qué hay? La primera pregunta, ¿cuáles han sido tus logros como influencer cubano en la ciudad de Miami? Bueno, yo en realidad he logrado muchas cosas a lo largo de mi trayectoria, mi carrera artística, tales como... Next, siguiente pregunta. ¿Tienes algún proyecto en mente? Bueno, yo en la mente no tengo casi nada. Pero bueno, más o menos entendí tu pregunta. Conmigo todo es imprescindible eso. Cualquier cosa puede suceder. ¿Te vas a estar presentando en algún lugar? Bueno, yo donde quiera que voy yo me presento. Yo llevo mucho gusto, soy el Pichu Tajetero. Porque eso es educación, educación cívica. Eso es una regla básica de la filosofía de famoso filósofo presencio. Entonces, si no te presentas, que tú eres una impresentable. ¿Tienes algo que quieras compartir con tus seguidores? Normalmente yo a ellos les comparto mi contenido. ¿Qué más les voy a compartir si yo no puedo dejar de ser humilde? La humildad es algo que me caracteriza, pero yo no puedo compartir con cualquiera que yo no conozco. Ahora, si les quiero mandar un saludo a todos los seguidores míos, a los verdaderos y a los falsos. Sí, porque vamos a ser claros. Esos seguidores que tenemos allá en Asia, en el Medio Oriente, con sus camellitos, nadie nunca los saluda.